Hola, soy el detective Marcus Mux y bienvenidos a tu programa favorito Historias de la Internet Al día de hoy investigaremos a Staines el perro veterano de England Año 2005 Un adorable cachorro pastor australiano nace en las afueras del lago Michigan Su nombre, el perro Staines Staines, el cuarto de una camada de ocho tuvo una infancia muy feliz persiguiendo a carteros revolcándose en el lodo y jugando con sus dueños pero nadie sospechaba los secretos que escondía este adorable Khan 3 años después Staines se había convertido en un rebelde le ladraba a los gatos del vecindario mordía los zapatos de sus dueños se comía la comida de la mesa y hasta se metía un cacaroto dentro de la casa La familia atormentada por el infierno causado por Staines decidió pedirle ayuda al programa televisivo de Animal Planet Soy yo o el perro donde una psicóloga canina evaluaría al pequeño Staines El mayor problema de Staines era el control sobre la comida y al poner la prueba en este programa se reveló toda la verdad Staines parecía estar en un trance No pasó mucho para que este video se infiltrara al internet y todos los cibernautas empezaron a indagar en el pasado de Staines descifrando que Staines en verdad era un perro veterano de guerra Arroz ca Nos vemos en la tarjeta en la tarjeta en la tarjeta en la tarjeta y luego eina en la tarjeta 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 te gustaría ¡así y ahora sé esto Así es, esa mirada es fruto de un estrés postraumático sufrido en la guerra Al ver esto los cibernautas empezaron a inundar los foros de la web Teorizando sobre cualquier otra condición que tenía Stains Y no faltó mucho para que otros perros del internet intentaran imitarlo Como un virus de Internet Explorer, Stains se apoderó del internet ese verano del 2010 Al final Stains revolucionó el mundo canino del internet con miles de memes y de parodias Lo bueno es que Stains pudo superar su trauma y vive feliz ahora con su familia en las orillas del lado de Michigan Hasta tiene un canal de YouTube donde muestra sus aventuras Pero nos queda preguntarnos, en verdad por qué este can tiene una mirada perdida Cuál es la razón de sus traumas psicológicos Y en verdad, qué ha visto en su vida para tener esa mirada ¿Estará poseído? ¿Será un trance? Solo el tiempo lo dirá Aún no se puede decir a ciencia cierta qué estaba pensando Stains ¿En verdad tenía estrés postraumático de la guerra? ¿Y en verdad qué piensan todos estos perros del internet? Por el momento esta historia seguirá inconclusa Comenta el tiempo ¡Gracias por ver el video! Gracias.